Llegó ese día de la semana que tanto esperabas, el día que salen las noticias de Macmania Y sí hermano, estoy aquí para contarte todas, todas las novedades gamer de estos recientes días de otoño Que por cierto, ya viene Halloween, nuestro mes favorito Isurus Gaming queda fuera del mundial de League of Legends Se los adelanté, la semana pasada y hoy se los confirmé, se los mandó un mail, se los notificó, se hizo todo La ca... La ca... Isurus Gaming la cruz te azuleó otra vez, perdida contra los de Taiwán Que acaban de demostrar que sí son buenos en otra cosa, además de fabricar case para celulares Con un marcador en contra de 3-1, el tiburón latinoamericano fue eliminado de la contienda por el mundial de League of Legends Y lamentablemente se van a quedar con las ganas de conocer los otros países europeos Por favor, violines Esperemos que sea leve el regreso a casa Yo estaría... Llorando Hearthstone agrega cartas del pasado por tiempo limitado Así como cuando se aparece una persona del pasado que no sabe si hará bien o mal en tu vida Justo así pasó esta semana en Hearthstone agregando temporalmente en modo estándar 23 cartas hermano, 23 cartas de distinto periodo de la historia de Hearthstone Como Ragnaros el señor de fuego y la más perra de todas, Sylvanas Nos dieron a todos, a todos, a ti, a mí, tú que acabas de entrar, yo que acabo 4 años, bueno, a todos nos dieron una copia gratis de cada carta que no se puede desencantar ni crear Todo esto para que editemos nuestros hermosos mazos y otra vez cambiemos nuestra perfecta estrategia También agregaron nuevos héroes por cada 1000 victorias Imagínense, apenas llevo 4 héroes, 4 héroes con 500 victorias Y ya me están presionando de esa manera, no mames Nuevas skins de Halloween para Miss Fortune, Blitzcrank y Kasadin Riot Games no se cansa ni se cansará de sangrar nuestro bolsillo Y hace un par de días presentó las skins que servirán como festejo de Halloween este año Miss Fortune, Blitzcrank y Kasadin han sido los elegidos para probar estos bonitos trajes Y estoy pensando muy muy seriamente en hacer un cosplay de uno de ellos, como ven, como de Miss Fortune Así que ella está súper buena, súper sabrosa, bruja... Somos igual, somos idénticas Los fanáticos de personajes olvidados como Iver, Urgot o Anivia tendrán que seguir jugando con su apariencia default Aunque a quién queremos engañar, si con tu beca de Prepacy no te alcanza para Riot Points La neta Phoenix será la canción oficial de Wars 2019 Para cerrar con broche de oro el segmento dedicado a League of Legends Les presento la nueva canción oficial de Wars 2019 llamada Phoenix La rola interpretada en esta ocasión por Kailin Russo y Chrissy Constanza Se unen a otros éxitos mundiales como Warriors de Imagine Dragon, Ignite de Zed Y las otras no tan buenas pero jamás despreciables Legend Ever Die y Rise Honestamente al inicio no me latió tanto pero luego de unas tres veces de escucharla deja de sonar tan plana ¿A ti qué te pareció? Comenta si te gusta, no te gusta, si te sigue pareciendo plana, si nunca te pareció plana Obvio no, si les parezco plana, no El PlayStation 5 ya tiene fecha de lanzamiento Sony rompió el silencio con respecto a su consola de nueva generación Y el martes pasado nos dijo que finalmente revolucionarán el mercado llamándola ¡Tambores, por favor! ¡Adivinen cómo la van a llamar! PlayStation 5 Eso no fue tan impactante como la tecnología que poseerán sus nuevos controles Y ahora sustituirán la vibración que todos conocemos por unos motores ápticos parecidos a los de Joy-Con de Nintendo Switch Para así darte mayor inmersión en tus aventuras venideras con Kratos y Nathan Drake Si es que decides salir del retiro Imagínense unos dildos con motores ápticos Idea millonaria Y después te abracen Porque solos También los gatillos estarán mejorados por sensores de presión Y afortunadamente los desarrolladores ya cuentan con este dev kit para poder exprimirle todo su potencial Lo único que le pido a Thor es que el diseño filtrado feo ese culero que salió no se el final Que la neta no está tan feo, o sea a mi si me gusta Kamala Khan será jugable en Marvel's Avengers El juego de Avengers desarrollado por Crystal Dynamics Que tiene en disgusto a todos los que notaron que ninguno de los superhéroes se parece a su contraparte del cine ¡Al chile! Porque no se parece el actor Bueno, en fin, ese es otro tema Ahora ha revelado un nuevo personaje jugable Que aparentemente también formará parte esencial de la historia del título Kamala Khan, la morenaza de fuego que debutó hace poco en los cómics con el nombre de Miss Marvel Azotará literalmente, azotará como te gusta que te azote A todo enemigo que se le ponga enfrente con sus curiosos poderes La adolescente también aporta momentos cómicos derivados de su humor fresco Muy parecidos al mío, así como chistes de tíos super culeros Y, pues la neta, ya la queremos ver en acción ¿O no, hermanos? Marvel's Avengers llega en marzo de 2020 Anótale Púntele Ya llegó Ya está aquí el trailer del lanzamiento de Call of Duty Mother Warfare Activision reveló el trailer del lanzamiento de Call of Duty Mother Warfare Haciendo alarde de halagos de parte de la prensa Gráficos super bonitos Y la ya sobreexplotada canción de Metallica Que seguramente les costó un chingo Porque la usan en todo, wey La usan en todo lo que pueden, la neta La aventura protagonizada por el Capitán Price Nos llevará a recorrer el mundo en la búsqueda de terminar con la corrupción y la maldad Algo así como lo que nos dice cierto presidente Ups, lo dije, lo pensé Pero a punta de balazos y explosiones O sea, no con amor Este videojuego que a decir verdad me tiene muy integra- Muy integra- Intrigada Este videojuego que la neta me tiene súper integra- Intrigada Este videojuego me tiene así como... Intriga- Intrigada ¡Es que mi léxico! ¡Mi léxico! Este videojuego me tiene muy intrigada La neta, este videojuego sí me tiene muy intrigada Súper intrigada Será lanzado el 25 de octubre Si gustan regalármelo como presente de cumpleaños Porque es un buen pedo Lo que sea, lo voy a aceptar con todo el gusto del mundo Se los juro, no se los voy a aventar en la cara Doom Eternal se retrasa hasta el 2020 Todos lloramos Sí, todos estamos llorando Si tus ganas de entrar nuevamente al infierno Y destrozar a cientos de demonios y bestias horrendas Ya son incontrolables Pues qué crees, hermano Te vas a tener que aguantar Una vez más Porque VEDESDA anunció Que Doom Eternal Será lanzado hasta el 2020 Pero de verdad Que si tus ganas son así muy fuertes De entrar al infierno Te invito a que tengas una relación conmigo Claro que sí Utilizando la vieja confiable y efectiva declaración De que Quieren entregar el mejor producto posible Y mejorar la experiencia del jugador Todos dicen eso, ¿no? La compañía también anunció un nuevo modo llamado Invasión Y a los fans de Nintendo Los hará felices saber que el Switch también podrá jugarlo ¿Qué creen? ¿Qué creen? El mismo día que en las demás consolas Bueno, algo es algo, supongo Red Dead Redemption 2 está en camino a PC Para aquellos nerdazos que envidiamos tanto Que han invertido miles de pesos en componentes de PC Esta noticia les va a caer de perlas Porque Rockstar Games confirmó una noticia que muchos esperábamos con ansias La aventura del viejo este también saldrá en los ordenadores más potentes Si tienes una computadora con potencial de la NASA Sal a regocijarte con la luz del otoño para adentrarte en los salvajes entornos de Red Dead Redemption 2 Con gráficos a la altura O sí, en Rosalía, con altura De lo que sus desarrolladores nos tienen acostumbrados Y la integración de tecnologías que los consoleros conocerán en unos, ¿qué? ¿10 años? Ah, el 5 de noviembre ya llega Esa era la información, esa era toda la nota Nintendo nos troleó, pero a todos, a todos ¿Se acuerdan de la transmisión de 24 horas de Nintendo? Pues sí, la hicieron Y sí hubo gente pendiendo todo ese tiempo O sea, neta no tenían nada mejor que hacer Como dormir o comer, no sé En el marco del lanzamiento de Pokémon Espada y Escudo Ya conocemos a lo que será la nueva adición al Pokédex de Galar Bonita en su forma regional Que más bien parece una copia, un plagio a My Little Pony No sabemos qué poderes tendrá Pero esperemos que uno de ellos sea el poder del amor y de la amistad Claro que sí, todos necesitamos amor y amistad Se los juro que no es broma, eso fue todo O sea, 24 horas para revelar esa mamada que está atrás de mí Y sí, eso fue todo, así como ya fue todo en el episodio de hoy Y bueno, marcho hermanos Espero sus comentarios, sus likes y todo eso Si no lo hacen, los castigaré en el nombre de la luna Nos vemos en el próximo Mac Manía Los quiero a todos, adiós, besos, abrazos Chau Chau